El próximo 4 de julio, Pérez Celedón debutará en la natación de los Juegos Deportivos Nacionales 2024. Llevamos 23 pruebas individuales, 3 relevos, son bastantes pruebas y cada uno va más o menos en su especialidad. Seis atletas conforman la delegación generaleña. Juliana Hidalgo participará en los 50, 100, 200, 400 y 800 metros libre. Y relevo de su categoría. Lucía Alvarado, clasificada en 50, 100, 200 metros torso, 200 combinado individual, 800 metros libre y también en relevos de su categoría. María Paula Rodríguez, 50, 100 y 200 metros torso y 200 y 400 metros libre. Irving Cubero participará en 200 metros torso. David Ceciliano, 200 metros pecho, 200 metros torso y relevos de su categoría. Y César Corrales, en 50, 100 y 200 metros pecho, 50 y 100 metros libre y relevos de su categoría. Yo espero que me vaya bien. Sinceramente tengo un poco de nervios, pero voy con la mente en alto. Y del equipo, yo creo que todos piensan igual, todos tienen una buena expectativa. Mi expectativa es muy alta, pues los entrenamientos han estado muy fuertes y yo estaba entrenando con lo máximo de mí. Entonces las expectativas son alcanzar algún podio y dejar el nombre del cantón en alto. Mi expectativa para este torneo sería más que todo alcanzar alguna medalla y dar lo mejor de mí, bajar mis tiempos, que tal vez algunos que hace tiempo no los bajo. Entonces sería más que todo eso. La preparación ya entró en la fase final para enfrentar las competencias que se tramitarán en Nicoya. Preparación fuerte, afinando ya los últimos detalles. Ya empezamos a descender un poquito en la curva de rendimiento, verdad, para ir afinándolos lo mejor posible. La representación generaleña de natación tiene el viaje a Guanacaste programado para el próximo 3 de julio.